...del señor director de eventos del Honorable Senado de la Nación, el señor Sebastián Merardi, señor director de Relaciones Institucionales del Honorable Senado de la Nación, Don Ignacio Méndez, como así también la presencia de la señora Sosarán y Neuén, a todos también agradecemos la presencia y participación en la oportunidad. Pero dicho esto, vamos a pedirle que nos introduzca en esta presentación de Arte del Mundo Portal Creativo a uno de los artistas y publicitores en esta oportunidad aquí, en el Salón de las Provincias, el Honorable Senado de la Nación, secretario de la Sociedad Argentina de Cultores. Le pedimos por favor que se acerquen y fija la palabra Don Eduardo Galán. Hola, buenas noches. Hola, gente. Hola a todos. Nos vemos y nos encontramos comúnmente en distintos eventos. Y bueno, desde ya llegamos a lo que fue un sueño, inicialmente Arte del Mundo. Empezó de la nada, con un sueño, con un proyecto. Desde ya les quiero agradecer especialmente a este señor Sosarán y a este señor Sosarán. A estos nuevos puertos representó el proyecto en su momento en el año pasado. Sabíamos que este año era un año difícil porque había muchos compromisos. Gracias, señor Sosarán y al coordinador, el señor Juan Carlos Danico. Agradezco especialmente a los artistas de arte del mundo que si en esto no existieran y no nos movieran, no existiríamos, cada uno aporta, no existiríamos, cada uno con su expresión, cada uno con su alma, cada uno aportando todo lo que tiene. Cada vez que un artista expone, se desnuda, muestra su alma. Y bueno, hay artistas que no están expuestos, son 26 artistas, pero en cuanto que están viajando, exponiendo en el interior, entonces la condición se me conoce que autoritariamente estableciera que tuviera poder estar presente. Agradezco a los colegas, porque somos todos colegas, como reza en nuestra presentación, somos un portal de artistas para artistas. El contacto en directo con el artista. El proyecto es específicamente Crecer en Conjunto. Más allá de todas las otras actividades que hay, y además nosotros también tenemos no solamente las artes visuales, las artes clásicas que tenemos tanto, tenemos literatura, tenemos una parte de psicología y psicomundo, está muy relacionada el psicomundo con las artes plásticas. No me queda nada más que decirle muchas gracias también a la licenciada Luis Banarovsky, que se ve que todavía no ha podido llegar, porque también, igual que yo, somos docentes, entonces corremos por todos lados, casi todos somos docentes, y cumplimos más de una función. Desde ya, muchas gracias. Agradezco la presencia y la pasión especial del grupo Quasimodo, que va a acompañarnos, que es Pedro Neto, en piano. En bandoneón está Daniel Ruggero, que ya nos acompaña en la grieta, y felicitaciones, Daniel, porque representaste a la Argentina en muchos países. El contrabajo es Nicolás Ragnone. Ellos conforman este Quasimodo trío. Y agradecemos la presencia de Tango Creativo, conformado por Juan Miguel Espósito, con una amplia trayectoria, y su pareja de baile, Daniela Pérez. Desde ya, muchas gracias, y disfrutemos, y gracias a todos, y si me olvide de algo, perdón. Pero muchas gracias. Gracias.